Una fuerte ola de calor azota a gran parte del continente americano y a Europa, donde las temperaturas han alcanzado los 45 grados Celsius. La ola de calor, que ha dejado temperaturas extremadamente altas en el noreste de Estados Unidos, se verá un poco esta semana, cuando el peligro se desplazará hacia el sur del país, de acuerdo con el Centro de Predicción del Clima del Servicio Meteorológico Nacional. Es un calor seco, casi te sientes como si estuvieras en un horno. Si pones el horno a 120 grados y luego lo abres y metes la cabeza en él, eso es Arizona. Es seco con un mínimo de humedad. México registró el día más caluroso de su historia la semana pasada, cuando las temperaturas en el desierto de Sonora alcanzaron los 51.7 grados centígrados. La Secretaría de Salud de México reportó 125 muertes este año relacionadas con el calor. El calor está muy fuerte, fuertísimo. Tuve que comprarme otro ventilador porque yo no aguanto. Los vientos del norte de África están elevando las temperaturas en el sur de Europa. Ocho ciudades italianas han emitido alertas de calor y los expertos temen que este año pueda ser el año más caluroso jamás registrado, superando el récord anterior de 48.8 grados Celsius en el 2021. Arabia Saudita reportó este domingo que más de 1.300 personas murieron en la peregrinación del hash. Dijeron que muchos de los casos están relacionados al calor. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.